Bueno, hola mi gente aquí, me reporto nuevamente aquí desde el trabajo, pero lamentablemente hoy no pudimos entrar en carro, así que me tocó caminando, allá es donde están los carros, a ver mi compañero, y vamos rumbo hacia la aldea de Zacuapa. Pero no sé si alguien conoce este lugar, esta aldea que está arriba del Guapinol, vamos ahorita ingresando, pero nos tocó dejar el carro en la mera entrada, allá está por el Guapinol, y nos tocó entrar caminando. Entonces es una aldea que está bastante retirada, digo que está como media hora, o 40 minutos así caminando, y no vamos ni siquiera ni por la mitad del camino. Bueno, ya voy cansado, el compañero viene atrás también, yo me lo adelanté, y vamos a ver cómo nos va en esta aventura, porque nos encontramos acá, como les repito, desde mi trabajo, aquí llevándoles un nuevo contenido, porque no hemos estado tan activos con los videos, con los en vivos, a veces tampoco no estoy muy activo, vamos a ver cómo nos va hoy. Así que, sigan con nosotros. Ya llevando nada más como unos 5 minutos de caminar, me sentí muy cansado, y me senté un rato porque ya estaba una calor bastante, bastante fuerte. Bueno, pues aquí seguimos caminando, ya vamos casi a la mitad, llevamos ya 10 minutos aproximadamente de caminar, ya vamos cansados. Estos son unos de los pocos videos en donde salimos nosotros que andamos caminando, porque más que todo, la mayoría de los videos, nosotros bien andamos en carro, o nos andan llevando, o la vez pasada, como por ejemplo el de las lajas, que andaban en una motocicleta. E incluso hubo un suscriptor también que me pidió el video del rodeo, de las calles del rodeo, está pendiente también. Bien, y por aquí está hecha de verlo, le voy a enfocar lo que es la carretera, que lo lleva hacia El Salvador. Y como pueden ver, allá se ve, lo que es la ruta, es la ruta interamericana, que podemos ver. De acá se ve bien bonito, lo que es este lugar. Y solo los pude sacar, nada más una pequeña toma, porque echamos este, como que han tirado animales, y ha hecho un cierto, un cierto olor. Está bastante fuerte un olor que se siente ahí, yo creo que tal vez hay algún animal que está muerto. Y por eso es que se siente bastante, bastante fuerte, no pude estar ahí más de unos segundos. Y aquí venimos ya, entrando lo que es la calle. Y venimos entrando ya al principio, aquí a la entrada de la aldea. Y miren, esta es una de las calles que más pocas son las que ya están en las demás aldeas. Porque es una calle de piedra. E incluso nosotros también ahorita no pudimos entrar, porque en la entrada también están, siempre siguen haciendo igual a calle. Y es una de las pocas calles, porque aquí para donde nosotros, en ningún otro lugar que he entrado, he visto calles así. Solamente en Antigua Guatemala, que son las calles así. Bien, la idea es de donde nosotros venimos caminando, ya venimos entrando a la aldea. Venimos ya en las primeras casas. Aldea Sacuapa. Santa Catarina, Santa Catarina Mita. Y le voy a hacer unas pequeñas tomas de cómo se ve de acá el volcán. Que se ve bien, bien, bien calidad, pero se está, está algo nublado. Por época de invierno. Por época de invierno. Y esperamos que sigan quedando en el resto del video. Miren, hay un animal. Lo que sí tiene estas aldeas, que es bien caliente. Ahí están las anonas. ¿Dónde están? Ya empezaron de ver, a ver, están las anonas. Lástima que no nos gustan. Esta es una casita de las antiguas, miren. Miren, bonita vivir en una casita así, es bien calidad porque es bien fresco. Aunque esté un día bien caliente, esas casitas se mantienen siempre frescas. Ahí no hay nadie. Y esta es la calle que lo lleva hasta las últimas casas que se ven allá. Nosotros ya venimos recogiendo toda la aldea. Entonces ahí por abajo, y ahorita les voy a demostrar lo que viene siendo una escuela antigua. Miren, aquí en Zapapa está la escuela, pero además está una escuela antigua. Miren, y en la aldea que tienen, la única, que es la escuela antigua. Miren, si se pueden dar cuenta, está bonita, bien bonita la escuela. Es una escuela bastante, bastante antigua. Me imagino que es de las primeritas que hicieron porque yo no he visto ninguna escuela similar ni parecida a esa. Está bonita y todavía se mantiene en buenas condiciones. Bueno pues, esperamos que este video haya sido para su grado y que se hayan quedado hasta acá, hasta el final. Ya que fue un video algo corto, lo resumí también bastante, porque no podía andar, no podía grabarles todo. Pero le dicen que sea un pequeño recorrido de acá, de lo que viene siendo la aldea de Zapapa. Más después, tal vez les vamos a traer el video completo, porque hoy como les digo, se los hice resumido. Porque, solo fue ahorita nada más que yo venía, venía a trabajar acá. Pero, por motivo de que están arreglando la calle, no pudimos haber entrado y así que, no pudimos entrar en carro. Así que, esperamos que les haya gustado este video. Esperando que les haya gustado y muy pronto les daremos otros videos más. Así que, se despide de todo, de todo un poco chapín. ¡Gracias!